Durante el 2022, la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán realizó exitosas campañas de promoción e innovación del Estado, dejando muy en claro que el destino cuenta con productos turísticos innovadores que han permitido incrementos en materia económica, materia turística social, generación de empleos, inversión extranjera, conectividad aérea y de seguridad que han permitido mejorar la calidad de vida de sus habitantes y posicionar a Yucatán como el estado más seguro del país. De igual manera, la entidad incrementó el 2.6% de visitantes al año, superando la cifra récord de 2019. Al respecto, platicamos con Miguel Andrés Hernández Arteaga, de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán. Estamos muy contentos. Todo, como bien le indicas, todo producto, todo destino es complejo y es efectivo. Sin embargo, nosotros estamos muy contentos porque nuestros crecimientos en comparación, tanto con 2021 como con 2019, que es el punto de partida, muchos destinos no estamos tomando los años de referencia de 2021, 2022 por temas de pandemia, pero estamos muy contentos. Nuestro crecimiento fue a doble dígito. Hemos obtenido diferentes premios por las campañas que hemos realizado de Yucatán es color y Yucatán es sabor. Hemos mejorado la conectividad aérea sustancialmente. Tenemos un crecimiento de no solamente de rutas, sino de frecuencias. Ya estamos mucho más conectados con Guatemala, con Estados Unidos, con el incremento del vuelo de Houston, incrementos en las rutas de Dallas. El vuelo que viene de Tijuana también viene lleno. Seguimos trabajando con la búsqueda de mercados emergentes en Europa que también han respondido bastante bien. Y como bien dices, pues Yucatán, frente a muchos otros destinos latinoamericanos y mexicanos, pues poco a poco ha venido saliéndose un poco de la caja y saliéndose de vender Chichen Itza, que es definitivamente un ícono turístico, pero es una de las 19 zonas arqueológicas que tenemos abiertas al público. Y aparte, pues hay que sumar todo este producto de romance con las haciendas, toda esta cantidad de crecimiento hotelero en Mérida, en nuestros pueblos mágicos como Isamal, como Maní, como Cizal, en nuestras propias playas, que tenemos casi 400 kilómetros de playa. Y todo esto nos ha llevado a que el año pasado por primera vez batimos un récord muy interesante en movimiento de 3 millones de pasajeros y ya contamos con más de 2 millones y medio de pasajeros con pernocta. Entonces, estamos contentos, estamos ampliando mucho el producto turístico, estamos saliéndonos un poquito del concepto tradicional y a través de la campaña que te menciono de Yucatán es sabor, pues hemos puesto en los ojos de México y de Latinoamérica y de países muy importantes para nosotros como Estados Unidos y Canadá que somos mucho más que cenotes, que somos mucho más que haciendas, que estamos llenos de un producto gastronómico, histórico, cultural, tradicional, de una cultura maya vibrante, viva, que todavía acompaña el crecimiento cultural de nuestro estado y nuestro destino y que son 106 municipios que valen mucho la pena conocer. Entonces, pues contentos, unos crecimientos de doble dígito muy importantes, tanto en pernocta como también en arribo de pasajeros. Solamente en diciembre llegamos casi a los 350 mil pasajeros, que es un número bastante importante para un solo mes. Y ahí vamos, estamos arrancando un 2023 con muchísimas expectativas, con muy buen porcentaje de ocupación, con muy buenos flujos turísticos, insisto, a los pueblos mágicos, pero también a la ciudad de Mérida. Y ahí vamos, muy, muy contentos. Este 2023, EFOTOUR continúa con su ritmo de trabajo para el desarrollo turístico, buscando establecer nuevas marcas hasta posicionar a Yucatán como el principal destino del sureste mexicano.